El presidente chino Xi Jinping pidió este lunes a todas las partes reforzar las acciones para afrontar los desafíos climáticos. Xi Jinping hizo el llamado en una degradación por escrito para la cumbre de líderes mundiales en el marco de la XXVI sesión de la conferencia de las partes COP26 de la Convención Barco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se está celebrando en Glasgow. Xi Jinping dijo que el país va a publicar sucesivamente los planes de implementación tanto en las áreas prioritarias como energía, industria, construcción y transporte. El jefe de Estado chino presentó una propuesta de tres puntos para responder a los desafíos climáticos que incluyen defender los consensos multilaterales, enfocarse en acciones concretas y acelerar la transición verde. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París han proporcionado la base jurídica fundamental para la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático. Las diversas partes deben reforzar la confianza mutua y la cooperación sobre la base de los consensos y alcanzados para garantizar el éxito de la COP26 en Glasgow, añadió. El presidente chino destacó la responsabilidad de los países desarrollados para responder al cambio climático y dijo que no solo deben hacer más esfuerzos por sí mismos, sino que también deben brindar apoyo a los países en desarrollo para ayudarles a hacer un mejor trabajo al respecto. Xi indicó que es necesario aprovechar las innovaciones en ciencia y tecnología para fomentar la transformación y la actualización de los sectores de energías y recursos, así como la estructura industrial y el patrón de consumo. En sintonía con la visión de la comunidad de vida entre los seres humanos y la naturaleza, China seguirá priorizando la conservación ecológica y persistirá en un camino de desarrollo verde y bajo en carbono, afirmó. Agregó que China va a acelerar la transición hacia las energías verdes y bajas en carbono, realizar un gran esfuerzo por desarrollar las energías renovables y planificar y construir grandes centrales eólicas y fotovoltaicas. CGTN en español.